Ahí está, estamos haciendo la portada Muchas ventos Esta portada no va a quedar tan linda Ahí está Ahí está chicas, chicas Acabamos de iniciar, mira este que se puede extender Yo creo que este quedaría muy bien atrás de la lámpara Chicas, buenos días Vénganse por favor a Facebook A ver aquí, a ver aquí, a ver aquí Ay Dios, que desmadrito traemos Chicas, es que apenas estamos empezando la organization de aquí Vénganse a Facebook porque acabamos de iniciar la transmisión en Facebook Así que si quieren acompañarnos en este live Tendrán que venirse a Facebook Ya iniciamos Hola chicas, buenos días ¿Cómo amanecen? Sol no sé qué hacer ¿Por qué, Gaby? ¿Qué pasó? La doctora Corazón te atiende en ese momento Voy a cortar el en vivo en Instagram Para que se vengan a Facebook Así que en dos minutos estoy cortando el en vivo Qué bien la portada La portada quedó horrenda, chicas Tenemos mucho chisme Pasaron muchas cosas durante el fin de semana Si supieran lo que me pasó en el centro comercial el fin de semana, chicas Digo yo, Dios mío, mi vida se ha convertido en una peculiaridad En Mirroring Grace Oigan, no puedo salir a ningún lado Sin que las dolls parecen como una película de persecución Y yo, que llevo mis lámparas Porque me encanta salir bien perra Pues como que parece Aquí hay alguien haciendo Miren, Cris Y entonces toda la gente llega Y entonces me corren de todas las Ah, no, no, es cierto No me corren Vénganse por favor a Facebook, chicas Yo no tengo Facebook Pues es que, ah, yo les he dicho En cada en vivo que me conecto Que se hagan su Facebook fake Háganse su Facebook fake Siempre les he dicho Ustedes porque no quieren Porque realmente Tienen que ser su Facebook Porque yo transmito Desde mi página de Facebook Desde Instagram Y ahí voy y vengo Voy y vengo Me hice perforaciones Me quería hacer una perforación en la nariz Pero Roberto pues no quiso Chicas, voy a cortar el en vivo De Instagram, ok I love you so much Tenoski Mira, quiero que no pierdas pantalla Vénganse por favor A Facebook Para que ya lo cortes, baby Cada vez, chicas Ahora el Oski El Oski va a ser mi secretaria particular Es secretaria Hoy viene en modo En modo nena Ok Te van a tocar donaciones, Oski Pero sabrosas Este corrector Lo amo con locura Pero ya me queda Un poquito oscuro Ya me queda oscuro ¿Bajaste de tono? Bajé de tono De peso De todo Estos correctores Van a ser una donación Para ti Porque ya no me quedan Sí Y son una hermosura Oski Ten Échalos a tu maleta De una vez No bache Cuatro Cuatro correctores Dicen ¿Cómo está doña Mary? Muy bien Ahorita voy a bajar a verla Pues desesperada, chicas Desesperada Pero ahí va Dice ¿Para cuándo productos De tu marca de hombre? Ahí el chaleco, chicas Chicos Aparte yo uso jeans Chiques Ajá, chiques Es que la verdad Yo no estoy enfocada En machos Únicamente Tengo los chalecos Para Para Los Este Este ¿Tiene? Dice Bella doll Pero en la nariz Nunca Mami ¿Me puedo? ¿Que mi nariz está fea? Sí, claro, baby Es que en otro baño Huele a caca de las niñas Dice A caca de ¿Ya se despertaron? Sí, son Yuli y Yuli Viendo una película Ay, Dios ¡Aaah! Están haciendo eso Luciana y la Isareli Están llorando Viendo una movie, chicas ¿Cómo la ven? Dicen ¿Qué marca son? Son Moira Son Moira Son corrientes Pero muy buenos O sea, son baratos Son baratos Pero la neta Le pelan la riata a muchos O sea, en serio Están muy buenos Estos Estos correctores Y son bastante económicos Sí se los recomiendo Mil, 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 mil Porque están bastante económicos Y la verdad Bien cubridores Cubren increíble Se los recomiendo mucho Si no, pues hay que comprarle más A la Adriana Dicen Dicen ¿Y las chicas se hicieron los piercings? Sí, chicas La Cher salió La Cher se quería perforar los pezones La Cher se quería perforar los pezones Chicas Yo me quería hacer un Un arete de De toro en la nariz ¿Ustedes qué opinan si me hago el arete este de toro? No sé ¿Tú qué opinas, Oski? No, ahí digo que no Mejor me gustaría uno aquí en el labio Así Aquí Ay, no Ay, sí Se te vería bien perro No, mejor me hago otro tatuaje Dice Saludos desde Chile, Sol Saludos Fieras que cómo Cómo me siguen a mí de Chile O sea, en serio Tienes que hacer un Midengrida ya Ay, Oski Imagínate Sol, regálame una bolsa Sí, es un cagadero en México No, les voy a regalar fajas el día de hoy ¿Qué? ¿Cómo le hago para agarrarme la pila Y no mojármela? ¿No tiene gorrito? Pues, así No, te haces un churro Y este Y te agarras con de estas ¿Y con eso? Muchas O sea, te vas a poner así Hazte un churro, un churro, un churro, un churro A ver, mi impresas dice Ay, ahí tengo una canasta Pregúntale a la señora Angélica Me gusta que te lleves con Oski Lo amamos Oski Es el tío de las nenas Sí ¿Y ya con esto nomás? Sí, pero hazte un churrón, un churrón, un churrón Dice ¿Me podrías regalar una faja? Sí Hoy Tienen que estar muy pendientes Escuchen a Oski ¿Por qué Oski? Tienen que estar muy pendientes Porque, no lo sé Pudiera ser No, no, sí Hoy voy a subir unas fotos, chicas Y les voy a poner una dinámica Donde les voy a regalar Fajas de Soul Beauty Encare A las ganadoras Así que tienen que estar muy atentas A la fotografía que voy a subir ahorita A mi Instagram Porque sí les voy a regalar fajas A mis nenas Solamente a Dolce Escribe un libro de cómo aprender en la vida Y no perder el piso Cuando al fin lo logras Sí, ¿verdad? Ay, sí Algún día Dice Cuando un clóset sale Para tener una prenda tuya ¿Cómo que cuando? Ah Cuando un clóset sale Ah Ah, ok Yo como cuando un clóset sale Es que lo leí así, pues ¿Lo le dices en español? Sí No, chicas No vendo mi ropa Se las regalo a la gente que trabaja conmigo Y yo Lo siento Sí El Oski Y yo Hazte para acá, baby No, porque No, yo quiero que tú seas la estrella siempre Bueno Come churro Dice Si me pudieras responder una pregunta en Messenger Necesito un consejo Una amiga Necesito unas palabras Si casualmente tú saliste en mi Facebook Y tus palabras son únicas Ay Pues quédate en todo el live doll Es que o que escribe aquí Y aquí aconsejamos todos O escriban aquí Y aquí te aconsejamos entre todas las dolls Chicas Yo no hago venta de la gente que trabaja conmigo a la gente que trabaja conmigo Ay, no Ya me ataqué Ya me ataqué Así le digo yo a todos los que ya no trabajan conmigo Así les digo yo Es un decir Es un decir Ya me ataqué Este no, chicas Yo no hago ventas de closet Mira, ¿ves? A usted le quedaría bien un piercing en medio del labio Sí Es que se te vería bien perro Pero postizo sí Pero perforarme los labios no quedó dolor a la chingada Sí, postizo Postizo Pero puesto de verdad me muero del dolor Dice Noski es un amor Gracias, preciosas No va con tu estilo el piercing en la nariz No, no te queda No Estoy jugando, chicas La neta no me atrevería a ponerme un piercing en el fundillo Me lo voy a poner a la chingada No, chicas Yo nada más me perforo las orejas Porque eso sí me gusta en la parte de la oreja Vean Estos son los más nuevos Por eso hoy amanecí más motivada A arreglarme más perra que nunca Ay, Dios El copete, el copete Dicen ¿Por qué no haces dinámica en Facebook? Deberíamos pensar en una para ti ¿Cómo lo podríamos? Es que no se puede contabilizar igual Porque es que se va, se va, se va hasta abajo Y en Instagram las universidades quedan Ay, ay, ay Toman Investigaré para ustedes Sí, vamos a investigar ¿Por qué? Pero es que no Porque así las obligo a que vayan y vengan Pues que vayan y vengan a las dos plataformas Bueno, algún beneficio debemos de tener Ah, sí Que vayan y vengan, chicas Porque hay veces que se me hace más práctico grabar en vivos en Instagram Y hay veces que se me hace más práctico grabar en vivos aquí Y así ando yo Dice la Yanny Oski, quedamos que me ibas a leer Ay La Yanny anda de infiltrada Es que ayer en mi en vivo estaba ahí poniendo Mañana me lees, eh La Yanny Sí Sí Dice, hola Dolls, hoy es mi cumple número 53 Te adoro Ay Happy birthday to you Happy birthday Dice, yo con una faja usada me conformo Serán nuevas Que la dinámica sea por Facebook, siempre es en Instagram No, pero es que en Instagram, chicas, la fotografía no se baja Si yo subo una dinámica aquí en Facebook Y grabo tres en vivos en el día La fotografía queda enterrada Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Por eso no puedo hacer dinámicas aquí Porque las fotografías quedan enterradas Señora Angélica Habían unos contours Pero ¿dónde estarán? Así como de estos tonos Pero este es de L'Oreal Este no me gusta Pero Yo tenía varios Dice Le voy a ponerme este mientras Estoy trabajando duro para comprarme una faja Qué linda Ay, mi amor Pero también pueden participar Ahorita me estoy arreglando Porque me voy a tomar una sesión de fotos Con mis flores preciosas que me regalaron mis dolls Ayer me arreglaron Y hoy termino de arreglarme Me van a ayudar a escoger el perrísimo outfit Para fotografiarme con las Fotografiarme con las flores que me regalaron las dolls Dicen ¿Cómo puedo superar la depresión y la ansiedad? Medicándote primero Yendo a terapia en secundario Y después la vida te parecerá diferente A mí me funciona mucho ir al cine No, pero si ya estás enferma, enferma Necesitas medicación Y terapia Y después todo fluye La señora Angélica con su Louis Vuitton Con su Louis Vuitton ¿Así pusieron? Ah, porque es que sí les regalo cosas Pero a la Rosalba, a la Rosalba ¿Es de la cual? Sí, es de los nuevos Sí, por favor ¿Esta no, verdad? No, todavía no Porque eso les voy a hacer un unboxing ¿Cuántos tatuajes tienes, Sol? Dos Este y este Pero luego me haré más, chicas Díganme si les está gustando Que Oski nos ayude a leer los comentarios, chicas Oski, te quiero Sí, pero los míos no los leo Porque voy a sonar muy ególatra Ah, muy ególatra Sí, de que Mira, puros míos Ah, pues que tú las estás leyendo La bolsa dorada del fondo me tiene loca Qué bella ¿Dónde la compraste? Esta Esta En la Louis Vuitton ¿Cuál será? Yo creo que es esta ¿Esta? No, es que mira Mira, mira, mira Mira aquí Esa, esa Aquí se ve Es esa No, aquí Aquí mira, mira mi pincel Dorada Esa Sí, está preciosa, chicas Y esa bolsa la he usado como dos veces De mi otro teléfono Ah, no Es de Batman Sí Ay, no Ay, Roberto Chicos, el Roberto Marcándome en pleno en vivo Amor, estoy en en vivo Y me cortas mi en vivo No, no sabía Bueno, te dejo Arras no te marco Ay, no, no, no Bye Te amo Yo también te amo Me gusta la voz de Oscar Ay, gracias, chiquis Tiene bonita voz la Oski, chicas ¿Para cuándo la collab con Kim Loaiza? Ya, ya, ya Ah, pues pregúntale a Lida Cómo van con las fechas y eso Sí Para el que le bailes Le cantes la canción nueva Cuando me veas Yo es que yo me quedé tarahumada Con la de A Través del Vaso A Través del Vaso Con la de Devoto Sí, pero es que como Cuando me veas A Través del Vaso A mí me gusta la de Después de las 12 Sobre todo la versión con Edwin Cass Me encantó Me encantó Y luego me encantó muchísimo también la de A mí mis favoritas Favoritas del mundo mundial Es una que le canta a Kiman Una de las más viejitas La de No sé En qué momento te adueñaste Esa, ¿no? Esa De mi piel Ah, esa está linda Y esa Esa encanta La de Devoto Obvio Y la de Después de las 12 Específicamente la de Que canta con el El Revix Dicen Para que no se baje la publicación En Facebook Fija la publicación Y siempre se mantendrá arriba ¿Cómo que la fije? La fijes Y se queda anclada Hasta arriba a tu foto De la dinámica Ah Pues es que ocupamos Investigar eso, chiquis Ay, mamá Oli, ahí viene la ¿Qué tienes, hija? Es que acabé de ver una película Y estabas llorando Sí, mamá ¿De qué trataba la película? Y te trae Un deste de gala Un deste de gala con esto Y con este béisbol Pero ¿por qué andas así, hija? Pues fashion Es que Ya me contaste como estabas llorando desfavorida Sí, es que se murió la niña Desde su La luciérnaga ¿Qué tienes, luciérnaga? Ay, qué fija ¿Por qué lloras? Es que se murió la niña ¿Qué niña se murió? ¿Qué niña se murió? Y viene con el agrimón a posar Ello Luciana, ¿sabías que eres un personajillo random? Esquizofrénico Esquizofrénico y random ¿Sabías que eres un personajillo? Luciana, ¿quién se murió? Vela, vela O sea, viene llorando Bien vivo Pero posando Luciana ¿Qué tienes? ¿Qué niña se murió? Una rubia O sea, es que ya eran mejores a veces Porque se cayó del puente y se quebró la cabeza ¿Cómo que se cayó del puente y se quebró la cabeza? Luciana, ¿sabías que eres random? Yo siempre Y pero por eso está llorando, es una movie O sea, vila ¡Ay, no! O sea ¡Qué rariz! ¿Cómo, Luciana? Esquizofrénico ¿Para qué se muere? ¿Quién la manda a matarse? ¿Quién? ¿Ella se mató? Sí Por andar en el puente Por estar así ¡Fiu! Se quebró la cabeza Dice, está buena para actriz de novela, la Luciana ¿Por qué era tristeza, Luciana? Pues porque ¿Qué tal que se enamoraban y se casaban? ¡Y se murió! ¿Pero se murió y por eso te da tristeza? ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¿Y quién se murió? Por las niñas, la... ¿Leslie se llamaba? Leslie Polinesia ¡Ay! ¿Dicen qué película viste? No, ni yo sé No sé Se murió la niña ¿Se murió la niña y por eso vienes así? Sí Y el amigo El mejor amigo se quedó bien triste Se volvió dar queto ¿Se volvió dar queto el mejor amigo? Sí ¿Pero por qué se volvió dar queto? Porque es mi postre Lucy, ¿pero por qué andas arreglada así? Este, mira Este Es un vestido Es un vestido así Fashion Me pasa el desayuno En las compras de Luciana En donde gasta su Un vestido Y ese vestido tú te lo compraste Sí Pero así tú crees que va a lucir Sí Este es del Costco Que tiene una champaña Tiene unos ositos También tiene un cupcake de ¿Quién sabe qué? Tiene pizzas Y una de estas de galletas Palomitas y así A ver, ¿qué tiene el pantalón? Tiene un oso Pues esta mujer rara También tiene una champaña de Costco Una mujer ahí rara con la champaña Ah, ¿por eso lo compraste por el carrito de Costco? Claro Escofia Y esta de beisbolera Y esta de beisbolera Eres beisbolera Y mi tortilla de avena Y capsum, por favor, señora Angelica Sí, acá está también Ay, no Ay, no, chicas Luciana es un personajito Se murió la niña Aquí me manda a morirse Me voy a hacer un culito Ay, no Yo en mi momento esquizofrémico Ay, Dios Porque siempre se suena la nariz aquí conmigo Dicen, Luciana Rosa de Guadalupe te espera No, espera Que me contraten Que te contraten, Luciana Rosa ¿Quieres trabajo? Ay No, hombre Todos hacen la cara, cochambre Es para dejarte mi herencia Wow Dicen, la peli se llama Teravitia Sí ¿Sí? Sí ¿Teravitia? Sí, es de una niña esquizofrémica Que volvió a su niño esquizofrémico ¿En serio? Sí, ya, esquizofrémico Con sus Sí, Oscar Con sus reinos de Keravitia Y así Sus reinos de ¿Qué son reinos de Keravitia? Pues el mundo que ellos crearon Con sus fuerzas maritmas Con las ardillas Ya, son algo así Es como Narnia Oye, yo bien esquizofrémica acá también Que yo también Sí, es como Es como Narnia Como Narnia Dice, ¿por qué inicias el life en la mera hora del quehacer? Ay, Dol, pues para ser el quehacer juntas Nosotros no tenemos señora Angélica, dicen No, no Cuídela Oscar Oscar Viene, llora, se ríe a bailar Posa, vuelve a llorar Luciana, ¿te puedo rentar en para la rosa, eh? ¿Cuánto me pagarán? Y yo... ¿Hugo? Sí Ay, gracias Así me contratas Para la rosa Y yo... ¿Cuánto me pagarán si te rento? No me van a decir La mirinda es aquí, estoy Dice Lucy En modo chacal ¿Cuánto me pagarán si la rento? Dice, acabo de entrar y me asustó el outfit de Lucy Ay, Dol Fuerzas para ti Dice Lucy, enseña tu piercing Qué rara Qué rara es Luciana, vete a bañar, por amor de Dios Hace dos días que no me baño Ay Se llama el puente hacia Teravitia, es hermosa, pero es triste Esa cosa, sí Ah Luciana, ¿no gustas irte a bañar? No ¿Por qué no? Porque es una simpacía Yo para eso no nací ¿No te da penita? No Por eso te salen granos Dice, la Luciana me representa cuando vea una película No, ¿verdad? Ahorita estaba llorando, las tomas siento así a la cuecha Estaba llorando Las hubieras visto De las favoritas Los dos Tirado en el piso Qué raras Dice mi mamá que qué estás comiendo Queso con tortilla Qué rara eres, Lucy, ¿eh? Lucy Quiero que hagamos un ejercicio mental Imaginemos y concentrémonos a qué huele tu cola A pescado Yo creo que huele como a A guardado Como a rancio A rancio Dicen que tu cuya trae precio, Lucy, ¿dicen? Ya sé No le quiere quitar el precio Le costó 199 pesos Si no se lo quiere quitar Le costó 199 pesos Si no lo quiere quitar el precio Salúdenme las tres con un corazón Oli Michelle Salazar Y la Isareli ¿Llora, Lucy? Yo no puedo Yo no tengo motivation ¿Cuál es tu dieta diaria? ¿De quién de la Lucy? Pues nomás pusieron así No dijeron para qué La dieta de quién, Dolce La dieta de quién De quién de las tres Yo como tortilla con frijol Todos los días Yo no como mucho Todos los días comemos huevo Todos los días comemos huevo Y tortilla con frijol y queso Esa es la dieta Y comemos Pollo Yo como O albúñagas O caldito Dicen, la sol se parece a Selena Quintanilla Ojalá Yo canto como ella Siempre comemos Siempre comemos cereales a la noche Nuestra dieta es muy X ¿Qué traes? Luciana loca Luciana ¿Qué te pasa? Ay, no, Lucy Yo empiezo a secastra, eh Dice, Lucy Todo el mundo que ya te hiciste en la nariz La gente creyó Mis papás No, me empezaron a criticar ¿Cómo permites? Le pica el fútbol Sabían que suplí crítica Porque dije, Luciana Se hizo un piercing Qué bárbaro Qué doble moral ¿Cómo lo permites? ¿Cómo lo permites? Qué clase de madre Y yo, ay, no Y yo Mira, la gente Re buenisísima Para la criticadera, eh Ay, sí Mirandita, tutorial de peinado Ay, doll No me peinado Me peinado Así funciona Y la miranda con su peinado bien horrible Mi peinado Ahorita les paso el tutorial, Dulce Ay, yo Dicen, Sol se parece a mi mamá Ay, ella está hermosísima tu madre Está muy guapa Lucy, en serio, bañate, eh Ay, no, Luciana ¿Cuál es su cereal favorito? Vamos a ir a H&M Porque si quiero comprar calzones Mi cereal favorito es Fruit Loops La última vez que fui al centro comercial No pude comprar ¿Qué traes, loca? ¿Qué traes, morra? Vinuma Es un personaquillo Está rara Ay, Dios Ay, no Luciana la más random Dice, ¿alguien sabe si ya hicieron el haul? Llegué tarde No, doy No, todavía no Apenas nos estamos arreglando, chicas Dicen, Lucy Cuéntalo de tu cuenta de TikTok Ay Pero ahorita le van a hacer el respaldo Le vamos a hacer el respaldo Ay, sí De hecho, chicas Luciana puede perder su cuenta de Instagram Y de TikTok Las dos Ahorita nos llegó este mensaje ¿Por qué? De que, pues no sé Por tu edad Yo no sé Este, pero ahorita vamos a hacer los respaldos Mi novio bien grande De 30 años Ajá Pero ya perdió su TikTok Y está a punto de perder su Instagram Pero ahorita vamos a hacer los respaldos Para que tenga sus respaldos Porque, ay, qué triste ¿Ya quieres subir TikToks? Sí Queremos subir Teníamos preparados uno bien chilo El de mi hija El de mi hija es Astérico Mi hija es Astérico Mi hija es Astérico Ese es el que íbamos a subir Dice, mi momento esquizofrénico Es que de que tanto que las veo Soñé que andaban en su casa echando chisme Y siendo las mejores amigas Ajá Y así somos Obvio ¿Y qué estamos haciendo, Dol? Estamos aquí de chismosas Porque andan todas con el flemono La Lucy robándose toda la atención Claro Todos aquí Muy bien ¿Qué tiraste? Lucy, deja ahí Me vas a maltratar los collares Valen 299 pesos, ¿verdad? No, esos no valen 199 pesos Dicen Quiere que le ponga música Pa' que bailes Deja esos collares El collar más caro que tienes Deja esos collares Deja esos collares Deja esos collares Porque eso sí Cuesta muy caro Lucy, el personaje principal De Keeping Up With Las León y La Queso Y La Queso Y La Queso Ay, chicas Ahorita nos llegó un mensaje de alerta Y probablemente le bajan también Su Instagram a la Luciana Por su edad Pero ahorita vamos a hacer una nueva cuenta Donde yo esté Como representante Y no sé qué chingados Ajá Y yo Para que vayan y la sigan En su respaldo Porque está a punto de perder Su Instagram Ay, sí Ay, no Pobrecilla Lucy ¿Qué sientes que te vas a quedar Sin redes sociales? No, pero sí Se va a hacer emo Se va a hacer emo Y se queda sin redes sociales Va a volver a hacerse Darketa y emo ¿Cómo, Luciana? Como de Cristóbal Sí ¿Cómo, cómo, cómo? Amasí Hurro Hurro de arquet De arquetismo De arquetismo Extremo Dice ¿Por qué no verifica sus cuentas Para que no se las quiten? Pues es que, chicas Primero tengo que arreglarlo De la edad Las dulces Miren, salieron Dice Solo pone en la descripción De Instagram Que eres tú, Sol Quien administra las cuentas Ajá Así está, chicas Pero de todas maneras Le llegó un mensaje De... Cuenta administrada Por... No, pero de todas maneras Este es el mensaje Que nos llegó Sí, sí ¿De dónde sacas esa ropa, Luciana? ¿Ustedes la compran? Sí ¿Cuál ropa, eh? ¿Cuál ropa hermosa? Ay, no esté vestido Está bien raro Pues sí Oye, Lucia ¿Es XS? ¿Es XS? Sí A ver, pues ve Cómo va a estar bonito así, Luciana Ve cómo lo traes Está bien raro Está bien raro Y el vestido Como style Estila ¿Cómo se dice? La rara Estilear Yo siempre veo así A los beauty vloggers Que dicen Vamos a stylear Algo así, dicen Este vestido La Luciana ¿Qué es eso? O sea, cómo lo combinan, pues Dicen Me gustan tus arracadas O son de oro Ajá ¿Sí, verdad? Sí, Pip No tengo hambre ¿Qué te sirve en desayuno, hija? ¿Sabes qué? Siento que aquí en la casa No es huevo con jamón Es jamón Con poquito huevo Ajá ¿Verdad? O con poquitas claras Pero tú pides de los a las señoras Como quieran Así está bien Más fit Más fit Bueno Pues es lo mismo Es lo mismo Dice Doll Y llevo meses ahorrando Para comprar a Luciana No seas castrosa, eh Mira a Luciana Luciana No seas castrosa Dice Lucy Tiene un hermoso cuerpo El cuerpo de la Luciana Y el cuerpazo Que se le mira, eh El cuerpazo Lucy me representa Cuando veo la rosa de Guadalupe Obvio Oye, mamá Si hay que meterla a la rosa, eh No, sí Buenísima Hombre Buenísima para llorar Esta mensaje Me agarro sentimiento Lloro Como loca desfavorida Sí Como doña Doña divorciada Pero llora de sentimiento Sí No, mamá Yo en mi antigua vida Yo era una señora Que tuvo cinco divorcios Y siete infielidades Uy, ¿de dónde sacas Esas tres tonteras? Tres problemas con el DIF y todo ¿Por qué? Yo los sigo sintiendo Y mis hijos Mis tres hijos Me abandonaron Y los otros dos Se murieron en el puente Uy, Luciana No digas Esas cosas Nos van a bajar en vivo Sí Y otras palabras Se fueron al cielo Se fueron al cielo Al reino Al reino Al reino Al reino Al reino Dice el nuevo capítulo De cómo hice el dicho con la Lucy No me gusta bañar Así cochina me voy a quedar Luciana, cuéntanos ¿Por qué no te gusta bañar? O sea, no te gusta sentir El agua corriendo por tu cuerpo No me gusta el pelo mojado No te gusta el pelo mojado No Y por eso no te bañas Pero te lo puedes secar No Por eso no te bañas Ajá Lucy se ve más flaquita Sí Ay, sí Y lo bueno que se ve más flaquita Con el ropón que trae La Luciana Dice ya hagan su reality Y todos lo vamos a ver Aquí estamos en el reality, chicas No, mamá Aquí estamos Aquí estamos Y no puede ser más real Puertas para el reality No puede ser más real Y no puede ser más real De lo que ya es aquí ¿Verdad? Sí, la neta sí Ma, me prestas un beauty blender Sí, este lo tengo mojado, mira Dicen todos Necesitamos la colaboración Con Kimberly Ya, ya, ya Ahorita le voy a preguntar Para ver cómo quedaron las fechas Ya Asegurar las fechas Lucy, ¿qué pasó con el beauty blender gigante? ¿Qué es eso? El grandote La esponjita gigante No No sabes No Lucy Lucy, vamos a Walmart Ay, sí Te están invitando al Walmart ¿Quieres ir? Sí Feliz Dice Lucy me representan Sus cabellos de humor Qué rara Ay, sí Es muy rara Cualquiera Lucía no será así Puntas Random Ajá Mirandis Alístate rápido para que no te dejen y traigas a las carreras Ajá Sí ¿Dónde vamos? De shopping ¿Y tú ya estás lista, Luciana? Sí, así me voy Dicen ¿Y Garita? Eh ¿Qué pasó con el Gary, Lucy? Ah, pues es que como está en fecha de estudio y así Ay, 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 ay No, pero él dijo Yo vi un comentario que le preguntaron ¿Por qué te desapareciste tanto tiempo? Y dijo No, es que el estudio, la escuela, los proyectos Estoy muy así como No, pero en realidad Espérate, espérate Estoy así, yo estoy ahorita súper así Responsable Dedicado a la escuela Y la Luciana en los en vivos ¿Por qué se fue Gary? ¿Por qué lo castigaron? ¿Por qué no le echa ganas en la escuela? No le echa ganas Y el Gary en su cuenta diciendo Que es porque según le echa muchas ganas Y la Luciana sacó su realidad Me voy a delinear, chicas Su mamá me dijo que no le echaba ganas Y que se desvelaba y así Oh, my God Oscar, ¿me prestas el teléfono? O sea, la Luciana fue y le preguntó a su mamá ¿Le preguntaste a su mamá? Bueno, mira, cuéstate Y tómale una foto a la camisa No, pero acá de donde estoy yo Miren, chicas Ahora sí ya vine más temprano Ay, qué rico comer Sí, ¿verdad? Está bien buena su tortilla Pero sabes que equivale a tres tortillas de maíz ¿Qué tiene? Ay, no, qué tío Sí, ¿qué tiene? Pero se siente como si fuera harina Ay, mira, qué bonita foto ¿Verdad que sí? No te hace sentir mal, ¿verdad? A mí tampoco O qué creen ustedes, chicas Dice Sol Sube la dinámica aquí en Insta Se suben las dos, ¿no? Ay, avisa desde tu cuenta Hija, Lucy No vas a avisar a tus malarriatas Avisa que estamos Que vengan a la Para avisar a tus malarriatas O una historia Ajá, una historia Dice No, un envive ¿De qué te ríes? ¿De Dol? Qué linda cartera Gracias ¿De quién? Un envive, Lucy A ver, entonces Hola, Ozzy Tengo 30 rastas ¿Rastas? Dice Sol Dile a Lucy Que le voy a regalar un chango ¿Cómo? Así No, no ¿Por qué no tuvieron El chango más? Ay, no empiecen Avisa desde tu Insta, Lucy Te deberías poner una cremita Que yo tengo que cierra Los poros, ama Sí, ya sé cuál dices Yo también la tengo Por ahí está Pero está bien Muestren bien Sus extensiones Ahorita Es que siento que Te bañas con agua Muy caliente, ¿verdad? Chiqués Y has de salir del baño Con los poros abiertos Yo Así que por eso es bueno Que antes de maquillarse, chicas Que tengan un lugar Una fecha importante Lo que sea Agarren una Una cosa llena de hielos Así donde puedan meter la cabeza Con agua fría Y metan la cabeza Y salen Y toda su cara Los poros cerrados Sí, los poros cerrados Y ya se maquillan Arriba de eso Y queda bien Diquiti ¿Qué dejas tanto, morra? Acabamos de iniciar el live En Facebook Chicas Vénganse a Facebook Diles, Lucy Vénganse al Facebook Dice Sí, mis cuatro Luciana se está arreglando Idolas Las voy a ir a ver Ay, qué hermosas Dice Odio cómo tratan a Lucy ¿Cómo tratamos a Lucy? Es la reina de la casa La Luciana Ay, quién puso eso, eh Qué horror Dice Regálale un chango a Lucy ¿Dónde lo puso? Amor Yo creo que fue por lo que dijiste Del chango Pero porque dicen Odio cómo tratan a Lucy ¿Quién? ¿Quién cucarachas Está opinando, eh? ¿Quién cucarachas Está opinando Semejante Mentiras Semejantes cosas Semejantes cosas Chicas, estamos tras Diles, Lucy ¿Dónde estamos transmitiendo? Ay, Lucy No me jales la fila es nueva En fase bote Diles, Lucy, pues Estamos en fase bote Que no lo cortes Que aquí me quede Muy amoroso ¿Qué dijiste? No, no podemos transmitir De dos páginas No, chicas No podemos transmitir De dos páginas Al mismo tiempo Primero, no vamos a poderle Poner atención a las dos Y yo bien raro Vénganse a Facebook Estamos transmitiendo Desde Facebook Que pasen el link El link Se los dejo yo No Yo les dejo el link En las historias I don't speak Spanish Do you want Do you want Do you want A milk Dice, ¿dónde está Isa? ¿Debías traértelo? Me dijo que quería desayunar Y yo también quería Está desayunando Chicas, vénganse Si quieres irte a bajar A desayunar Pues vete a desayunar Me pueden en vivo ¿Banda? Me pueden en vivo No, porque te vas a robar A nuestras doles Mejor ve a desayunar Y te vienes ¿Y al rato que hagan una Ustedes dos? Ajá A ver, voy a intentar esto Voy a intentar esto Y les voy a subir Mis historias De desayunar Ay, dale ¡Ah! Chicas Bueno, que se vengan Gracias, Dolce Chicas, me acabo de poner ¿Debe ser mi personaje? Cuando termine de tragar vuelvo Me acabo de poner, Dolce Este Me acabo de poner La base Y el corrector Y arriba me puse así directamente El rubor Para ver cómo se ve Y hasta el final Me voy a poner el polvo compacto Por arriba de toda la cara Oski, este es de un maquillaje Que te regalé Aquí está la tapadera Ay, con razón no tenía Yo no sé qué está haciendo aquí La tapadera Baby ¿Cómo se ve? Oski, me pasas una De Christian Dior Azul Como Estuche ¿De Christian Dior? Sí Azul Ahí aplastadito Es que ahí tengo todos los Uno aplastado Donde están todos los rimel Y eso Dice Ay, no me he tomado Mi pastilla de la migraña Ay, me he tomado Tómate una El teléfono de la Lucy Dice Gary K En el corazón Oye Gary, ¿qué? Sí dice ¿Dónde dice? Oski, siento que esto Te puede servir mucho Para tus pilas, mira Oski, escribió El nombre del Gary Que en su teléfono ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren Dolce, me estoy poniendo Como Primero me puse El rubor Y ahora me estoy poniendo Todos los benditos días Me tengo que tomar pastillas Para la migraña Ay, ma, pues lo bueno que Mejor así Que no ande sufriendo Bueno, eso sí Dice Apenas las empecé a seguir En serio ¿Cómo dice con nosotros, Dol? Sí, Dol ¿Cómo nos conociste? Dice ¿Por qué no permite Seguirlas en Instagram? ¿Cómo que no, Dol? Claro que sí ¿Cómo que no? Vénganse a seguirnos a Instagram Sí, Dol ¿Cómo creen? Claro que se puede A veces transmitimos Desde Instagram A veces transmitimos Desde Facebook Dice Cuerpazo de la Sol Ay, qué lindas Qué belleza La verdad, sí Cuerpazo Un saludo Es mi cumple, Sol Dice Ayrán Hola, Ayrán Ayrán Happy birthday Ayrán Happy birthday Happy birthday, baby Dice Yo también tengo migraña Ay, qué chinga Vivir así, ¿verdad, Dol? ¿Qué sientes, Mato? ¿Cómo? Es una chinga Es como una incomodidad Así bien fea Ajá Pero no me da migraña Mientras me tome La medicina Me tome las pastillas Pero si no me tomo las pastillas Me da migraña Ok O sea, es una friega Dice Voy a vender mi esclava de oro Para comprarme una de tus fajas Ay Bueno, pero también les aviso Que ahorita Va a haber dinámica ¿Y ustedes saben Qué significa una dinámica? Sí saben Obvio Para cuando un tiktok De lo que come mi mamá En un día Pues les acabo de subir Uno, dos Pero ya quieren otro Ya quieren otro, ¿verdad? Quieren otro Y soporta Me hace falta Me hace falta la cena nomás Lo voy a tener que subir sin cena Dicen las dos reales Aunque ese día comió un chorro La verdad Así que todo bien Dicen las dos reales Que sí está pasando algo Porque no deja seguirte en Instagram ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? Están diciendo Porque en los comentarios Están poniendo No me dejes seguirte Y ahorita las dos reales Dicen Es cierto No nos dejes seguir a Sol A ver, deja de seguirme Sígueme A ver Ay, Dios Ay, me muero Dice, te veo más delgada Sol Sí, chicas Ya no sé qué hacer Por eso estoy comiendo tortillas Que equivalen a tres tortillas Me dan temporadas A veces me pongo gordilla A veces me pongo flaca Otra vez Me gustaría inviarte unos regalos Tengo una No, no me gusta que me regalen cosas, chicas No 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 me gusta que se gasten su dinero Dicen Ya ves A mí no me dejes seguir a Sol Solo me dejó seguir a Mirandita Ay, Dios A ver, te voy a dejar de seguir ¿Por qué, Dolce? Y llámale a Raúl Dice Puedo entrar a tu dinámica Todas las que quieran ¿Por qué no dejes seguirme? A mí sí me dejó A ver Deja de seguirme ¿Dónde está mi otro teléfono? ¿Eh? ¿Ya comió el perrito? No ¿Y la vitamina? No ¿La vitamina no se la dieron? No ¿No se la dio a tu papá? No Dele vitamina y comida Que yo se gano Dígale a Atenas para que pase por él A ver, Oski Pásame mi otro teléfono Ay, chicas Ya me preocupé ¿Cómo que no dejes seguir mi...? Salúdame Sol Te escribo desde Honduras ¿Cómo se llama? ¿Cómo estás? Oli, Dolly ¿Cómo que no? Dice Shirley Espérense, Dolce Espérense Ya me estresé Sí, no manches Sí, porque hay que ver ¿Dónde hay? Pero Es que las Dolce están diciendo Ahora vamos a preguntarle a las Dolce A ver, Dolce Intenten seguirla A ver si las deja A ver, ya me estresé Sí Ya te atacaste Ya me ataqué Ay, no Estoy harta de los mocos A ver Este año como que he sufrido mucho de mocos, eh ¿Por qué? Es que anda el virus así Yo digo Y siempre pienso A ver, voy a dejar de seguirme ¿Que eres alérgica a algún maquillaje? Porque siempre... Miren, dejé de seguirme de mi cuenta de Sol Beauty en Care Y ahora le voy a poner seguir A ver Ay, chicas Sí, deja Es que a lo mejor cuentas nuevas Debe ser A ver, voy a intentar A ver, tu cuenta de tu marido Ajá Tu cuenta de tu marido, Oski Igual le voy a preguntar a las Dolce Las Dolce Ay, chicas Ajá Mira, aquí te das un Get Ready With Me en TikTok Chicas, siempre hacemos Get Ready With Me aquí Get Ready With Me Ah, una vez intenté hacer un Get Ready With Me Ya me preocupé Y nunca pude porque Mi mamá estaba hablando puras cosas raras Y salía en el video Dice A ver, aquí están diciendo A ver, voy a leer lo que dice ¿Qué dice? Dice, cuentas nuevas no deja Pero a las que nunca la habían seguido Ajá A ver, de la de tu marido Que nunca me ha seguido en la vida Es cierto, dice A mí sí me deja ya lo inventé A mí no desde otra cuenta A ver, deja No, mucho que se me asusté Ya me asusté Ya me asusté Con razón Aquí en Facebook dice Dicen que en Facebook No en Instagram No, pues están poniendo que en Instagram No está soportando A ver, a ver, a ver De las de tu marido Ah, aquí en Facebook no se puede Yo sí puedo seguirte solo ¿Cómo que en Facebook no me pueden seguir? Ay, no Tal vez te está limitando los nuevos seguidores ¿Por qué? Dice, sí se puede Los mensajes es lo que no deja Ay, no, chicas Ya me están mortificando Dice, no la puedo seguir Ay, Dios No, dice No deja con cuentas nuevas ¿Pero por qué? Con cuentas nuevas recién creadas ¿Eso qué tiene que decir eso? Estamos investigando Estamos investigando, chicas Sol, dime el código de las pestañas de Shane Que no me lo sé, chicas Tengo que hablarle Ah, sí, también llámale a ella para que te abra la cuenta Sí ¿Cuándo se va ella, Oski? Yo creo en esta semana, tal vez ¿Y pero quién entra en su lugar? Es que yo no Ni me sé su nombre, la verdad Perdón Pero ya ves que yo nada más marco ese número y continúan con la actividad Sí Alguien más Chicas, ya me preocupé Ay, no, no, no Dice, no, no puedo seguirte en Instagram Ay, Dios No, está muy raro Sígueme de las cuentas de tu marido Dicen que lo confirmes para que lo vayan a imprimir Para que vean todo lo que tiene que hacer Sol Al mismo tiempo Ay, ¿cómo lo voy a confirmar? Dice, en mensajes en Instagram Dice que la cuenta no puede recibir mensajes de cualquier persona Sí es cierto A ver, pues arréglale, Oski Aquí falta el punto Ponle aquí lo que quieres Dice, en Instagram mi hermana no Es que falta aquí el punto O no, ahí está Dice, es que Instagram se cayó Ah, ok Ya entendí Dice, lo que no deja es mandarte mensaje Dice que no puede mandar mensaje cualquier persona Dice, encuentras que nunca te han seguido Sí deja, pero sale una advertencia De que esta cuenta no recibe mensajes De cualquier persona Ay, Dios Qué raro, ¿no? Qué raro Dile que sí Aparte, no lo puedo checar muy bien hasta que lo tenga impreso Sí, tengo dos cosas nuevas Y sí Chicas, ¿será que será una falla de Instagram? Porque yo la verdad no creo que sea por mí Pero qué lindas en estarnos diciendo todo eso Ay, sí No, es que son ellas Gracias a ellas es que uno se entera de todo Si no, uno ni en cuenta y bien triste Ajá Dicen, es que Instagram ha estado fallando Igual al rato ya se compone Yo creo que es un pedo de Instagram Ajá, debe ser una falla, ¿no? Entonces no será buen día para subir fotos Porque Instagram está fallando Sí, ¿será? Pues sí, ¿no? Peri, a ver Dice Sol Un nombre para una niña Voy a dar a luz y no tengo un nombre Camila Así se llama mi perriti Me encanta ese nombre Sí, está bien bonita A mi vida Luciana Miranda ¿Cuál es Miranda? Sol Te están fallando Instagram, mis reinas No se preocupen Esto te pusieron ¿Cuántas dolls no le habrán puesto ya a sus bebés? Sol Sol, ponle Sol Ajá Te dejé de seguir y ya no me dejas seguirte otra vez Con el delineador que me ha regalado Mejor no dejen de seguir No me dejen de seguir, Dol No Las amo, espero algún día poder conocerlas Soy Shirley Shirley, hola Shirley No, Dol Mejor no experimenten y no dejen de seguirme Dice, en cambio en la cuenta de mi natita No se puede, pero en el Sol no Ay, no Dáselo a los Dice que por normas no te puede seguir mi hermana ¿Cómo que por normas? ¿O sea, de abrazo en tu niño o algo así? No sé No, es que dicen que está teniendo fallas Sol, ¿cuál es la dinámica? La dinámica va a estar en la descripción del pie de la foto ¿Ok? Ahí está Vamos a subirles unas fotos Y la dinámica va a estar en el pie de la fotinguis Es muy sencillo Vamos a regalar tres cosas de Sol Beauty and Care Bueno, yo creo que dos Porque es una chinga hablarle a tres Pero ¿O tú qué opinas? A escoger, pero tienen que responder las preguntas Es que ese es el problema Si no tardamos tres horas Mira, voy a regalar dos para regalar cuatro a la semana Ok Sí Pues sí Para regalar cuatro a la semana Sol, te amo, ven a Colombia Pronto, chicas Pronto Miranda, conéctate de tu cuenta Para que les avises que estamos en live Sí Yo quería una niña para ponerle Sol Pero tengo una sobrina y se llama Luna Pues mejor Ah, qué bonito Mamá hubiera puesto Luna Ay, sí Hubiera No, porque No, mentira Porque Luciana No ¿Por qué? Le íbamos a hacer un trío Y a Luciana le hubiera puesto Pues Venus O Estrella Estrella Te imagino Estrella Dicen las dos reales que sí Es Instagram, está fallando Es Instagram Las dos reales De hecho, las quiero seguir a todas sus No más que el día de la piñata No pude ponerme a seguirlas Porque tenía que buscar Ah, pues ahorita te digo los arrobas y todo No, los tengo en la carta que me mandaron Pero Pero desde ese día de la piñata Pues no pude No Porque estaban todo el mundo saludándome Y luego en el midi Y yo así como Quiero seguirlas Dice Ven a Canadá Ven a Tijuana Ah Vengan a Tijuana Cada que me digan que vaya a alguna ciudad Yo les voy a decir Vengan a Tijuana Vengan a Tijuana Vengan a Tijuana Dolls Ya saben a qué me conecté Vueltealo Ahí está Ya saben a qué Yo me conecté Aquí estamos Únanse al live de Facebook Dolls Mira Siete mil personas que pudieran estar en el live de ocho mil En el live de Facebook Estamos finalizando la arreglación Venganse en Dolls de Instagram a Facebook Mira, mandarinas, venganse Venganse mandarinas Mandarinas Así son mandarinas Mis mandarinas Ajá Mandarinas Venganse por favor Dice Óscar Dile Mira, te ya me imagino A una doll Yo soy una mandarina Sí, se escucha chino, ¿no? Sí, pero se va a escuchar bien rara O sea Soy una mandarina Soy una mandarina Mandarinas, mandarinas La cartera Fuchsia de atrás ¿Qué marca es? Yo quiero ver a Miranda Dice Es Valentino Acá me van a ver en el live de Facebook Dolls Ahí está Que te miren a ti Que me miren Mi mamá, que te miren a ti Son egoístas Dolls Vénganse al live de Facebook Porque ahorita me voy a desconectar de Instagram ¿Ok? Y vamos a hacer un unboxing Dice Yo soy mandarina Chicas Vamos a hacer un unboxing súper gigante De Y sí que está gigante Sí, gigantesco Un gigante unboxing de ropa Estamos terminando la arreglación Porque el fin de semana nos fuimos de shopping Y el día de hoy Toca mostrar todo lo que compramos el fin de semana Hasta yo me compré Trajiste tus cosas para enseñarles Ay, pero pues ya eso no es la misma Hay que desempacar La voy a volver a empacar Pues sí Así es Nadie se va a enterar que ya está usada Ay, Nene Mora Hola, mi reina Te dice Hola, bebé Hola, Zoe Mandarinas Vénganse al live de Facebook Mandarinas ¿Dónde están las pestañas? Oski, no sabes En el cartón que está ahí atrás Please Acá abajo, mira Ahí abajo Acá Ven, ven, ven Atrás de esa caja Sí, atrás Cartón Cartón, cartón 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 Ah, sí, aquí están Rocistas Sí, estas, sí Estas están bien Haz un corazón con tus manos En la mitad Mandarinas Vénganse a Instagram A Facebook Porque vamos a hacer un unboxing Pero de esos unboxings Perrísimos Psycho 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 I love the way you are God bless you Oh my God Gracias ¿Y qué lenguas? Ay, no, Dolce Yo no hablo en English Gracias, Dol Qué linda ¿Qué le había luz a sol? Pues de todos, chicas Ahorita estoy usando muchas muestras Para la Que me están enviando De la marca De las León Ya quiero acomodar tus bolsas Por color Ah, chicas Es que Sí, pero es que ahorita No tengo vestidor, chicas Ahorita No tengo vestidor Dos Vénganse por favor A live de Facebook Porque Ya estoy entrando En un trance Con mi delineador En serio Yo estoy a punto De hacerme así Miranda Es que se hace relajado Y ya te dije Con cuál Ya te dije Con cuál Te sale mejor No, pero es ese que me dio la Dol Pero pues Estás practicando Gástatelo Hasta que ya sepas ponértelo Dice el Dol Haciendo subasta de carteras Ay, no Dol Ya les dije Que yo no vendo mis cosas Mis cosas Las regalo Dice Yo vengo de Facebook ¿Cómo que vienes de Facebook, Dol? No, regresense Ay, no Se vienen Mira, hijas de la chingada En vez de las De Instagram Venirse a Facebook Se vienen las de Facebook Vienen alrevesadas Dicen Ojalá pueda ganar En la dinámica Porque el 2 de abril Es mi cumple Ay, ojalá que sí Pero, pero Pero pongan mucha atención A los pasos a seguir Porque luego no ponen atención Y es una chinga, Dol Y estudien Porque debe haber preguntas Sí, Dol Tienen que estudiar Se les regala A las Dol De verdad Porque tuvimos una experiencia Muy fea ¿Te acuerdas? Cuando nos dijeron Ah, gracias Ajá Ay, sí, chicas Les voy a contar algo que pasó Ya acuerdan Vénganse a la Les voy a contar Algo muy triste Que nos pasó Algo muy, muy triste Que nos pasó Las amo mucho Vénganse a la Resulta Y resalta Que la vez pasada Hicimos una dinámica En este En Facebook ¿No? Digo en Facebook En Instagram Y resulta que Dos de las ganadoras Una de las ganadoras Este Pues gracias Y nunca me contestó Para que me mandara Las fotos Digo los Ay, no Nos trató súper mal Y otra Así como que Pues gracias Y le marcaste Y le dijiste ¿Y sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? Ah, pues sí Sol, ¿no? Así me trató Ay, no No sé tanto Súper mal Y yo de todas maneras Le tuve que dar los regalos Porque mi palabra Es mi palabra Pero no me gustó Que no ganara una doll O sea Fue terrible No me gustó Que no ganara una doll No me gustó No me hizo sentir bien Me hizo sentir bien Incómoda Porque hay muchas Seguidoras mías Que sí me quieren Y cómo es posible Que haya ganado Una Que no me quieren Así que No vuelvo a hacer Las dinámicas De esa manera Fue fatal Fue una experiencia Horrible Que me trataran así Como sin importarle Como X Les contestó Cuando querían A las asistentes Para darles el domicilio O sea ¿Cuando las otras Doces están? Cuando otras Hasta lloran Porque no les toca Entonces A partir De esa manera Tan feita En que nos trató Una de las ganadoras Yo dije Ok Para que ganes Tienes que saber Tienes que ser Una verdadera doll O sea Tienes que ser Una verdadera Y entonces Estás súper filtrado Y solamente Gente que sí me quiere Es gente que va a ganar Entonces Este Fue tristísimo Y fue frustrantísimo Darles regalos A personas Que ni en el mundo Me hacen Que ni me quieren Que ni me estiman Y fue Horriblemente triste Para mí Saber que se quedaban Verdaderas dolls Fuera del concurso Y que se lo llevara A gente Que ni Que ni nos quiere O sea Neta Estuvo gacho Y no vuelvo yo A correr esos ríos Y por eso ahora En cada dinámica Que hacemos Este Preguntamos Cositas De los envivos De los envivos De cosas Que solamente Gente que sí nos quiere Las van a saber Exacto Exactamente Entonces Pues para que sepan eso Soy mandarina Y la queso Ay Doll Mandarina Son mis mandarinas Así se van a llamar Yo siento que conecto Más con mandarinas Que con mirindis O tú que dices Siento No sé No sé Me gusta Sí Se escucha como bien Padre así ¿Qué hago para participar? Cuando se suba la foto Van a estar las reglas Ay Doll A mí me gusta mucho Decirte miris Ah Sí Pero mis mandarinas La miris Y sus mandarinas Sí Mandarinas a mí me gustan O tú que crees Más Sí me gustan Mira la página De Dolls Punto doscientos Está en Facebook Ya Ay Ay Ella siempre Obvio Ya tiene cuenta Facebook Obvio Nosotros le pasamos Las preguntas Al Oscar Así no gana cualquiera Ay Las de ellas Ajá Chicas Vean lo que pedí Sí La verdad Mira mami Ay Qué tirramas Pestañas Rositas Ya le hablaste A la de compras Suski Sí Para que nos abra la cuenta ¿Verdad? Sí En mi teléfono Estas pestañas rosas ¿Sí? Sí porque hoy llego a los 5 millones Hoy llegas a los 5 millones En mi tiktok En mi tiktok ¿No? Ay ya Humildemente Humildemente Gracias a mis mandarinos Pero yo sé que hoy será el día Hoy será Hoy será el grandioso día Sí En el que Miranda Supera un récord de récords Ay sí Porque será la primera de las león En llegar a los 5 millones En una plataforma Chicas En una plataforma Ay me muero Ya me voy No doll Todas las dolls que estén viendo Estén vive Todas las dolls que estén viendo Estén vive Chicas Vayan y siganme tiktok Para que mañana llegaran Los 5 millones No lo puedo creer Wow 5 millones en tiktok Miren this Sí Me faltan 12 mil Wow 10 mil 12 mil Wow Si todas las dolls van Y te siguen Llegas ahorita Wow doll Qué hermosas son Yo quiero hacer un pastelito Aunque sea así Un video así De gracias Sí claro Sí aquí Sí mamí Un pastelito Porfa Porfa No no Pues sí 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 Yo me lo como No te preocupes Yo también Yo y el Oscar Nos lo tragamos Eso por eso No te mortifiques Miris Compramos un pastel Y el Oscar y yo Con mucho gusto No los ejecutamos Por eso no quise subir videos ayer Porque yo quería que hoy fuera el día Creo que sí subí como 1 o 2 ayer Pero quiero que hoy sea el día especial Ay qué hermosas Ay sí Y gracias a quienes A mis mandarinas A las mandarinas A las mandarinas Ay cómo lo hago para que se quede esto así agarrado Hoy yo voy a traer el cabello así agarrado hacia atrás Porque voy a lucir los piercings Ay qué padre Dice y las que somos nuevas Cómo podríamos participar Pues van a tener que Verlos en vivos Verlos en vivos Verlos en vivos chicas Para que se entiendan Vamos a decir preguntas Como nuevas Como desde Dubai Desde Dubai Para saber que son nuevas Y no vamos a hacer Porque es que chicas Yo les regalo fajas De hasta 8 mil De 10 mil pesos Entonces no me agrada Regalar una faja De 10 mil pesos De 8 mil pesos A alguien Que ni siquiera me quiere O sea No Ay no Eso No está chido No está chido Pegamento de pestañas Pegamento Sí Bueno Sí Espérame 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 O sea ¿Cómo nomás comiste pura frutada? Porque ya trago No Y aparte se puede poner gordo Y está dieta Está dieta de los quimiris Sí Ni he tomado nada Nada de cerveza O sea Él está tratando de adelgazar Pues tampoco es justo Para él Ok No Es como cuando alguien Que es como la Yeri Que está queriendo dejar Las sustancias esas tóxicas Y que llegue gente A ofrecerle Si se pasan de lanza Bueno sí ¿Verdad? Sí O sea Es lo mismo cuando uno está a dieta Ay sí Que uno trae las ganas Ay yo quiero comprar un pastel Pero pues puedo comer Así un pedacito pues Ajá Ah o sea Sí o sea Ajá Tampoco me voy a limitar Así no O sea no Me voy a deprimir Sí no Tiene que ser un proceso Sí o sea Es poco a poco Poco a poco Ajá En el sentido del oski Pero lo otro de la Yeri De una Ajá Huevos Ajá Sí 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 pues sí Es diferente Dice ya te fue a seguir en tiktok Gracias Dol Gracias mandarina Yo te seguí antes del millón Miren Ay Qué linda Qué hermosas Los amé Les amo Ay si como que este me lo voy a mochar ¿Qué te vas a mochar? ¿Por qué ama? Pues para que quede más perro No te gusto Sí no Sí o sea Para que me quede de la misma distancia Que el otro Mira Aquí está Dicen casi me pedían la divorciación Por estar en tus lives ¿Por qué Dol? Ah pues por ejemplo Ella Sí puede ganar Muy fácilmente Porque está siempre Porque está siempre Y eso es lo que yo quiero Que gane Dolls Que siempre Dolls Mandarinas Malarriatas Que siempre estén al pendiente Dice bola sol Estoy en Dubai Ay qué perra Llévame Invítanos Te invita a Dol Hola preciosas bendiciones Primera vez en tus lives Wow Hay muchas nuevas En serio ¿Cómo llegaron todas las nuevas? Cuenten cómo Cuenten cómo ¿Cómo nos conocieron? Yo siempre las veo Y nunca me ganó nada Eso es lo que a mí No me gusta Que si hayan Dolls de verdad Que si nos vean Y no ganen nada ¿Ves? Dolls Mandarinas Y malarriatas Dice Piercing Crush Nosotras somos Dolls Malarriatas Y mirindis al mismo tiempo Y mandarinas Mandarinas Sí es que es lo mismo chicas Es como Como Inditex Que tiene Sara Que tiene Berska Sí Tiene todo Pero es inditex Pero es inditex Dice yo las conocí Por lo que comen un día Mi mamá de la mirindis Ay qué hermosa Ay miris Por eso debemos de grabar Más esos videos Pues ya Ahorita voy a subir al otro Sin cena Las Dolls ya saben Que comes mucho Pero pues sin la cena Qué trago Sí Es que a veces Dolls Se me olvida Se me olvida Pero ahora que los que está con nosotros En los que te pueden No se te va a olvidar Mi reina No se te va a olvidar No se te va a olvidar No se te va a olvidar Pero es que cuando agarras Como un hábito Ah sí Por nada el mundo se te olvida Como antes Que era un hábito Lo tienes que hacer Por veintitantos días Para que se vuelva ya Hábito Ajá Entonces como lo dejé de hacer Se me quitó ese hábito Y se me olvida O sea No te acuerdas pues No te acuerdas Es normal como verla comer Y no acordarme Que ah Sí me entiendes Y por eso Sí Dice Mitch Hola Mirandita Saludos Hola Mitch KM ¿Cómo estás? Ay sí Que me caí Mira qué bonita Mirandita Tengo ocho cuentas de TikTok Y ya se te seguí Ay Porque tiene ocho cuentas Pero qué chido Sí Esta doll es peligrosa Amiga Que tiene ocho Hermosa Te amamos Te queremos Dole Nosotros te queremos Te amamos mucho Imagínate ocho cuentas De TikTok O sea O tirándote hate Imagínate Si no va a acabar Nos acaba Pero como esta es Nuestro team Sí Yo por Yerimuán Las conozco y las veo Oh my God Sí padre dolls Ya queremos ver a la Yer Ya Es que tengo varias cosas Al pendiente pues Porque queremos irnos De vacation Baby te vas a ir Conmigo a Cancún A las Cancún Entonces por eso Tengo que estar a dieta Más razón Porque no puedes ir ahí Con el panzón Y yo queriendo Oh miren dolls O sea Las pestañas rosas Qué chidas Sí hay muchos comentarios De que yo conocía a Sol Por lo que subí a Miris Sí Ah no Siempre lo dicen Muchas dolls Wow Siempre nos lo dicen O sea no es la primera vez Que nos dicen eso Es el labial No me lo prestas ¿Cuál? Tú te quiero copiar Todavía no me lo prestas Tú te quiero copiar No está bien Y sí te va a quedar Súper bonito Con este va aquí Miranda ya te sigo en TikTok Vamos por los cinco millones Vamos dolls Por los cinco millones Vamos Oh yo casi estoy soñada Se los juro Estoy así todos los días Cada rato me veo Así a ver cuántos Cuántos dolls Cuántas mandarinas Faltan Qué chido Ay sí Qué emoción Te conocí desde el carnaval de ayer Y cuando ganó la colaboración Ay Qué bella Cuando ganó la coronación baby Ah sí Dice yo las conocí Con la faja Con la colaboración Yo las conocí por la faja De I am fair Ay no más Sí hay muchos que ponen Yo conocí a Sol Por lo que subí a Miranda De lo que comen un chile Ah sí Yo creo que un Cuántos Cuánto por ciento de personas Nos habrán conocido Muchos Por esos videos Yo te conocí por la tienda De afajas en Culiacán Ah Doll yo quisiera saber Por qué les encanta Verla comer Ajá Tenemos esa gran duda O sea que ¿Encuentran en satisfactorio O así como Uff Que quieren Verla comer a mi mamá No sé Pero Es muy buena pregunta ¿Verdad? Mira anda Cuando una colaboración Con Jenny Mua Que te maquille Ay sí En cuanto haya oportunidad Ella me dijo Que me iba a maquillar Ella es lo que más quiere Sí Jerry es lo que quiere hacer Conmigo Me quiere maquillar Ay sí No manches Dice Yo las conocí Porque me salió Una parte del en vivo Donde le ponían Una faja A la Lucy Ah Entonces eres nueva Ajá Eres nueva Doll Dice Yo tengo poco de seguirlas Desde un día Miré vacaciones Y me gustan sus videos Vacaciones ¿Cómo que vacaciones? Ah Sus vacaciones Estaba de vacaciones Te conocí por todo Lo que con mi mamá En un día Y porque Y lo de Jerry En el carnaval Yo las conocí Por un en vivo Que me pareció Un Facebook Por las locuras De Lucy Por Evelyn Y Roxy Vela Ajá Ah Cuando les puso La fasa Dice Por las partes Que parecen De sus TikToks En los en vivo Ah ya se Lo suben ¿Verdad? Dice Ya las conocí Por los Por muñeca Diamante de Rubí Siempre habla De los productos De Sol Tan bella La muñeca Ay sí Amá Tengo bigote Ay todos tenemos bigotito Amá Tengo bigote Amá Amá Tengo bigote Mande Mira Amá ¿Cómo me haces? Amá ¿Cómo tienes? Amá 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 Se escuchó raro Amá Tengo bigote Amá Dice Te conocí Por un video Un video de Mirna Te conocí Por un video de Mirna Grabando con Mont Ah De con la Mont Taca 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 Suelta y me pongo Manezca Pero me ocupas Otro tripié Me voy a poner La otra pestaña No Este lo hago Sin tripié Sin tripié Ok Si quieres Ya sea No Acabamos Que me dan Por nuestra Charola Ahí tienes que tener El radio belicón El radio belicón Y en el radio Un coche Literal Literal Ay sí Qué desmadre En este Pequeño vestidor Férate la playa Se ve Sí Y bájale Me estoy intentando Poner las pestañas Como más arriba Parecen Esas pestañas Son como Extensiones De pestañas Sí Se ven bien Perras Parecieran Como extensiones De pestañas ¿Verdad? Sí Una muchacha Me hizo un tutorial En tiktok De como Que la La niña De Soy ni man De dinero Ocupado Y urgentemente Un tutorial De pestañas Espérame Aquí está Chicas Disculpen el desmadrito Acuérdense Que estamos En remodelación De la casa Del vestidor Otra vez Otra vez Oski Again 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 Vean Vean Que preciosura Chicas Esta es la pijama Que estuve Utilizando Hoy En la maquillación Y hay Diferentes Estilos De pijamas De Sol Beauty And Care Vean Que hermosura De pijamita Colecciones De Sol Beauty And Care Exclusivas Porque andar En pijama No significa Andar en fachas Por acá Les dejo El link Para que vayan Y Vean Los demás Modelos Divinos Preciosos Y pones El link De las pijamas Yes 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 Chicas Voy a sacar El momento Yo quisiera Sabérmelo ¿Dónde está Es que Nosotras pedimos A lo tonto Es que no sabemos Los códigos Chicas Ahí si les vamos A fallar Porque pedimos A lo pendejo Ay si Pero no Va a ser difícil Encontrarlas Nomás ponen Pestallas postizas Con color Yo creo que Es que ya no Tengo un Sí ya sé Pero quiero enseñarles Ay me quiero Poner la faja Espérenme chicas ¿Dónde estarán Las fajas La señora ¿Dónde está la señora Angélica? Déjale a hablar Sí Señora ¡Señora Angélica! Sí La faja Rosita Oski Con su cinturilla Rosita Cinturilla Rosita Reloj de arena Y shorts Reloj de arena Rosita Hoy Reloj de arena Sí Sí Diferente ¿No? Me gusta Me gusta Ahora El pelo Me lo Ay lo bueno Que tengo la ventaja De que mi pelo Ya está arreglado ¿De lo cinturilla? Sí mami Porfis Dame esto atrás Ah este Gracias Miraste para acá Vean el pelazo De mirández Vean el pelazo Ah es que ya se siente diferente ¿No? ¿Cómo? Cuando traes extensiones Y te cepillan La sensación es completamente diferente Sí Que cuando lo tienes Sientes como jaloncitos Sí Ahí está Pero Este Vale la pena Aún así se me hace más cómodo Traerlas así Y te estoy cepillando Con cuidaditos Pero te lo juro Que se me hace más cómodo Sí Porque se distribuye el peso En toda la cabeza Ay sí Súper bien uniforme Sí sí Y más fácil Así nomás te levantas Y ya te enchinas O te alacias O sea duras varios días Con el pelo peinado Sí Y con las otras Como que es más La verdad Mira se ve Espectacular Vean qué bonito queda chicas Guau Es que así No se siente Y aquí se cepilla Con cuidado de la raíz Sí Guau 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 Yo te conocí por el video De la abuela De la virginidad Ahí está Dol Es en serio De la virginidad Uy Es un video Mira dos extensiones De pestañas con volumen No Dol Porque soy muy alérgica Usamos de todo Ah no Extensiones no Porque si somos bien alérgicas A eso Soy muy alérgica yo Somos súper alérgicos Es uno heredé de ti mamá Sí Mis alergias ¿Verdad? Sí Que nos da mucha alergia a eso Pero mira dos que Qué bonita se ve Está bien bonita Mira Me encanta Ay se ven bien perras El brillo Le falta el brillo a la boca Ah sí Ahorita se lo voy a poner Le falta el brillito a la boca Y va a quedar fantastic Dice yo te conocí Cuando abrieron la tienda El 20 de noviembre Y Anaí Es posada de un cast Y usaban tus fajas Ah la usa Pero ahorita Porque está embarazada Y le puedes poner Colección de pitanas Y la flechita Listo Dol Siempre le cambio el nombre Para que sea Ya me peiné Bien fácil Ya estoy peinada Ya estoy peinada Bien fácil y sencillo Sí ¿Qué color es tu cabello miris? ¿Cómo? Rubiecito cenizo Rubio cenizo Mírenlo Rubio cenizo ¿No? Lo que sí me voy a peinar Otra vez es el fleco Oh sí Eso sí Pero ¿Sabes qué? Mi fleco No quiero que me bajen Las pestañas ¿Cuál? El fleco Que me las aplaste Miren lo que hicieron Mis hijos Vean lo que hicieron Dol Vean lo que hicieron Falta ahí la Cher Sí Cher Sí las falta la Cher Pero la Cher Está en la trabajación Chicas En la trabajación Chicas Vean por favor Estas bolsas Son solamente Mis bolsas Son tres bolsas Y pesan demasiado O sea yo no sé Que tanto compré Y todavía me faltan Las bolsas de Bershka No sé qué tanto compré Estas son muchas cosas Voy a cortar Este en vivo Para iniciar Otro De una vez Y hacerles Exclusivamente Lo del unboxing Porque son muchas cosas En serio O sea O sea Vieron lo que Súper pesa De cosas Es mucho Muchísimo 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 Entonces vamos a cortar Este en vivo E iniciar El nuevo Ok Ahorita regresamos Rapidito Para que No son en vivo Tan largotote Regresamos No se vayan a ir Porque hay que Ver el en vivo De El Unboxing Love you Y vayan a seguirnos A tiktok Vayan a seguirnos A instagram Síganos aquí en facebook Y active notificaciones Active notificaciones Porque sigue El unboxing De las cosas Que compró Mirindis Y yo I love you